Nos hemos reunido a efecto de coordinar los pasos a seguir en lo que respecta a presentar una nota al señor gobernador como así también a los ministros que compete tratar el tema de las paritarias. En las últimas reuniones que tuvimos con el Ejecutivo Provincial nos prometieron, y decimos de esta manera porque no consta en ningún acta que nos hicieran llegar desde el Ministerio de Trabajo fundamentalmente que en el mes de febrero, es decir, en este mes, nos convocarían a una reunión a efecto de que tratemos el tema paritarias. Hoy la situación económica y social es prácticamente insostenible para gran parte de los trabajadores, motivo por el cual vamos a cursarle una nota diciendo al gobernador que por favor agilice estos trámites que procedan a recibirnos y que procedamos a discutir el tema paritarias. Se hace indispensable actualizar los sueldos de los trabajadores. Decimos paritarias a modo de darle forma a las reuniones que hemos tenido ya que ha sido impuesta por el gobierno este porcentual que se incrementó en el salario del año pasado. Lo que queremos es recomponer eso para empezar a hablar de la inflación de este año. Nosotros creemos que tenemos que recomponer lo del año pasado, que hay un desfasaje del 20% y recién vamos a hablar de la proyección que tiene este año la inflación. Ya tuvo un 2.7 de enero. Si esta es la proyección, seguramente vamos a tener que hablar de este año de un 45-50%. 20%. 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%